El consejero general del Instituto Nacional Electoral aprobó la creación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2019, que tendrá a su cargo la construcción de un ejercicio austero y racional de los recursos que se autoricen para la institución. Al dirigir su mensaje, el consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó el compromiso de esa institución y dijo que los recursos que se soliciten para ejercer en 2019 serán solamente los necesarios para el cumplimiento de las atribuciones que por mandato constitucional tiene a su cargo el INE. Asimismo, se debe cuidar la integración del personal permanente y del servicio profesional, que es el mejor capacitado para la organización de cualquier proceso electoral. Detalló que la integración del anteproyecto del presupuesto del INE es una de las actividades técnicas más complejas que año con año se realiza y para ello es necesario que sus integrantes revisen las funciones de las áreas ejecutivas y técnicas que integran al instituto. Dicha comisión será presidida por la consejera Claudia Zavala y la integrarán además los consejeros Benito Nassif, Marco Antonio Baños, Ciro Murayama y Jaime Rivera. Entre las principales funciones del INE y que tiene que presupuestar está la actualización y depuración del padrón electoral, la emisión de casi 16 millones de credenciales para votar anualmente y la credencialización desde el extranjero, así como la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión, la renovación de órganos directivos de los órganos públicos locales electorales, la fiscalización del dinero que reciben los partidos políticos para sus actividades permanentes, como las campañas electorales, entre otras. Notimex. Notimex. Notimex.